Después de tres meses de una baja concesión de créditos, la COFAN aumentó de forma considerable este servicio en el mes de mayo por medio de una promo. Y es bueno porque ayuda también a ir bajando nuestra liquidez, entonces creo que ese es un elemento fundamental y reitero es con recursos propios de la cooperativa no hemos recibido ninguna línea de crédito de otra institución.